Bien, entonces hoy vamos a revisar, recordad que estamos en un repaso, vamos a repasar qué son las funciones trigonométricas, trigonometricas. Vamos, comencemos, escuchando, sobre ángulos, ángulos, si cambiamos esto, anglas, no estos son ángulos, no ángulos, igual que pasaste entonces, contigo, anglas. Ángulos son usados a measure the difference in direction between two lines. They are often measured using degrees. Here are a few common angles you'll see. Some highlights. The angle of a straight line is 180 degrees. The angle of a complete rotation over here is 360 degrees. And this is a 90 degree angle over here. 90 degree angles are also known as right angles. Another unit for measuring angles is the radian. 180 degrees is the same thing as pi radians. Yes, pi as in 3.14159, etc. And the full rotation, which was 360 degrees, is 2 pi radians. For more on degrees and radians, check out our trigonometry book. For now, let's come up with a formula for converting between degrees and radians to measure angles. Suppose I have an angle that equals x degrees. Now remember that 180 degrees is equal to pi radians. How many radians are equal to x degrees? The angle of a straight line is the way we give you the distance between two lines. How do we give this ? We've got to make a figure of this. The problem is that... This one is on the same distance. Respect to A, the inclination. Pero la distancia, si yo la miro en un medio, voy a usar un medidor de distancias, una regla que mide centímetros, por ejemplo. Si yo miro la distancia entre mis nubillos, el centímetro será de cuatro centímetros. Sin cambiar la separación entre mis dedos, aquí la distancia entre las yemas de los dedos es mayores, es doble, cuatro centímetros. Entonces estaría midiendo yo con longitudes distintas dependiendo de la posición entre las dos líneas que forman mis dedos. Una forma en la cual yo pueda medir de manera constante esto porque no está cambiando es a través de medir ángulos. Y hay dos formas o unidades para medir ángulos. Uno son los grados y otro son los radianes. Si 180 grados son iguales a pi radianes, ¿cómo podemos representar o tener el valor para cualquier ángulo en brazos? ¿Cuál de las cuatro expresiones están ahí puestas? Sería equivalente a esta intervalo. ¿Se vale la adivinar? ¿Cuál les gusta? La primera, ninguna porque no se ve nada. Bien, la primera Esta de aquí Y el problema es que cuando se duerme Se llega Ahí está Decías que la primera ¿Por qué? We can convert x degrees to radians By multiplying it by 1 Here we'll start with x degrees And we're going to multiply it by 1 In the form of pi radians Divided by 180 degrees We know this fraction is equal to 1 Because of this relation right over here So here the degrees cancel out And you end up With x times pi Over 180 radians Okay Right Let's see how we got that answer x degrees equals x degrees And now Since 180 degrees and pi radians are equal We can multiply the right side By pi radians over 180 degrees Without changing the value of that side We have degrees in the numerator And degrees in the denominator Those will cancel out That leaves us with x degrees Equals x times pi over 180 radians So to convert a number like this x over here From degrees to radians We can multiply it by pi over 180 Next question Suppose you have an angle That's y radians How many degrees is that equal to? Ahora Tenemos Esta igualdad Y ¿Cuál sería La equivalencia De y radians Respecto a esa Igualdad? ¿Cuántos grados Son iguales A Cual sería Valorant de radians? ¿Cuál sería la equivalencia? ¿Cuál de estas cuatro Satisface la Igualdad? ¿Qué bueno? Se voy a eliminar O mejor deducir La cuarta La cuarta Vamos a ver por qué We're going to do this by multiplying by 1 again So we're starting with y radians And this time We're going to multiply it By 180 degrees in the numerator And pi radians in the denominator Here the radians will cancel out And you end up With y times 180 Over pi Agreed Exactly Y radians equals y times 180 over pi degrees To convert from radians to degrees Multiply by 180 over pi Muy bien Con más bien Gran trabajo ¿Bien? Pues Esa es la forma en la que medimos ángulos Y yo acabo de marcar aquí en amarillo Veamos por qué No lo quería hacer Los ángulos La definición de ángulo La forma en la que medimos ángulos Ahora Hay relaciones En las que se pueden Determinar los ángulos O las magnitudes De la longitud En los costados De un triángulo Hay una relación Entre ángulos Y magnitudes De triángulos Rectángulos Un triángulo rectángulo De hecho Es El área que queda Cuando Secciono Por la mitad Dentro de los vértices Un rectángulo Esa es lo que se llama Triángulo rectángulo O el triángulo Que se forma Al interior De un rectángulo ¿Cómo podemos Conocer Las magnitudes De ángulos Y longitudes Dentro de un triángulo Que se forma En un rectángulo A través de las funciones Llamadas Seno O seno Y tangente Sain Sain An Tangent O sain No lo confundan Con el lugar Donde preparamos Los alimentos Es la cocina Y Sain Sain Suna como Un río Que corre Desde Europa De los franceses El río Sena ¿Y por qué Le llamamos Seno? ¿Y por qué Le llamamos Seno? Mi hija Me pidió Que le ayudara Con tarea de matemáticas, está viendo esto en el preparatorio, y me dice, es que no entiendo nada, no entiendo lo que es el seno, es más, ¿por qué se llama seno? Ya lo veremos después. Sine, cosine, and tangent, the triglyceries. Suppose you have an angle, which we'll label with the Greek letter theta. Let's make a right triangle using this angle, and now let's label the size of the triangle relative to this angle. The side that's farthest from the angle is called the opposite side. The longest side of the right triangle is opposite the right angle, and it's called the hypotenuse. The remaining side, the leg of the triangle that's closest to the angle, is called the adjacent. The sine of this angle theta is defined as the length of the opposite divided by the length of the hypotenuse. The cosine of the angle is defined as the length of the adjacent divided by the length of the hypotenuse. And the tangent de the angle is defined as the length of the opposite divided by the length of the adjacent. So here are the definitions for the three trig functions. Let's put them to work. Say you had a right triangle with an angle theta. The opposite has length 6 and Ipodius has length 10. What's the cosine of this angle? Bien, bueno, entonces algo que sí podemos conocer fácilmente en los triángulos rectángulos como es la consecuencia de seccionar un rectángulo, que son un rectángulo que está formado por dos segmentos paralelos y otros dos segmentos a su vez paralelos entre sí, pero perpendiculares para el primer par de segmentos paralelos. esto es una perpendicular a esta línea horizontal. Como son perpendiculares a esta separación entre estas dos líneas o este ángulo ¿cuánto mide? En grados. 90 grados. Entonces este ángulo nos permite conocer todos los demás a través de estas relaciones y cuando obtenemos el triángulo que queda cuando seccionamos el rectángulo obtenemos tres lados de un triángulo que en este caso reciben nombres específicos. La línea diagonal que junta los vértices del triángulo desde el rectángulo con el cual se forma el triángulo se llama hipotenusa aunque casi nadie la usa. y los otros dos ángulos son los que inicialmente no podemos saber cuánto mide y quizás son los que nos interesaría conocer sus nomitos su valor en la propia de estos ángulos. Bueno, escogemos uno que es el primero que nos interesa conocer. Es arbitrario. Podrían escoger este de aquí o este de acá. Aquí es al gusto del consumidor. como en la cocina. No como en el cocina. Otra vez. Se aburre cuando me pongo a hablar. Otra vez. No hay problema. ¿San? Ok. Nos quedamos aquí. Si vean, así es todo. Me está preguntando ¿Cuál es el coseno del ángulo? Este. Entonces, los costados del rectángulo original o los lados del triángulo distintos a la hipotenusa deciden el nombre de catetos. Y entonces, respecto al ángulo que escopimos, hay un cateto que está junto al ángulo y es por lo tanto el cateto adyacente o que está apuntando lo que queremos conocer. Si escojo este, este es el cateto adyacente. Si escojo este, este vertical sería el cateto adyacente. Entonces, está mi tránsito. El cateto que me queda está del otro lado del rectángulo respecto al ángulo que escogí. Por lo tanto, se le llama cateto opuesto. Si escojo este ángulo, entonces, el cateto vertical sería el cateto opuesto. Si escojo este ángulo, entonces, el cateto horizontal sería el cateto opuesto. Esa es clara. Para este ejemplo, en el cual el cateto el cateto adyacente y por lo tanto el ángulo es este el que se escoge, ¿cuál sería el valor del coseno? Si la longitud de la hipotenusa por diagonal es de 10 y el cateto opuesto mide 6 unidades, puede ser 6 metros, 6 centímetros, 6 kilómetros, 6, y lo mide 10. ¿Cuánto mide el ángulo del coseno? ¿Cuánto mide el coseno del ángulo? Otra vez. No te duermas. Bueno, antes vayan calculando. Ya escribieron las relaciones, ¿no? Oh, estoy diciendo tonterías. Ok. ¡Ah! ¡Sus! 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 El coseno está definido por la... el adyacente entre la hipotenusa. ¿Pero no conozco el adyacente? ¿Cómo puedo conocer la longitud del cateto adyacente? Usando entonces la relación ¿Dijiste? A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Y dónde tengo ahí la A, la B y la C? Ah, bueno. A y B serían los catetos y C es la hipotenusa, ¿no? A ver, vamos por partes entonces. Dijiste que A y B serían los catetos. Por lo tanto A es un cateto ¿Cuál sería el... ¿Cuál te gusta para A? ¿Este? ¿El opuesto? La hipotenusa ¿Cuál es? La C La hipotenusa es esta. La hipotenusa H es no. La hipotenusa es C Bien, entonces aquí es C y acá es ¿Verdad no? Esta sería A y por lo tanto entonces nos queda como lo voy a hacer con el verde la adiacente la adiacente sería B, ¿no? B y B entonces nos quedan la adiacente de A entre C es igual al seno B entre C es igual al coseno y la adiacente es A entre B ahora quiere decir entonces que acá tendríamos 10 10 10 es igual a C entonces C es 10 al cuadrado luego luego tenemos la el opuesto es A y vale 6 al cuadrado correcto correcto más igual A y esto es lo que no conocemos B cuadrado por cierto esta relación ¿cómo se llama? tiene un nombre así como el triángulo se llama rectángulo no sé cuándo sea rectángulo pero cuándo se llama este ¿cuál fuerte no lo? es el teorema de Pitágoras este es el teorema de Pitágoras un teorema es una afirmación que se puede probar si es falsa o cierto en este caso esto es cierto esa afirmación es cierta necesitamos conocer B es decir no conocemos B nos tiene esta magnitud ¿bien? la magnitud para poder calcular el coseno que sería esta relación necesitamos conocer esto es el resultado de aquí entonces ¿cómo obtengo B? ¿estrenando? ya lo espeje pásame por favor ese tipo de espeje en un momento ok entonces ¿a qué nos dejemos con espejar? debemos dejar esta cantidad que no conocemos en función de las otras dos cantidades que sí conocemos estamos hablando de funciones una cantidad que depende de otras tenemos que a la disfunción de función ¿no? entonces ¿cómo lo hago? ¿cómo lo puedo obtener? váyanme diciendo en lo que yo rescato esto debemos dejar la cantidad que no conocemos sola sería B cuadrada depende de depende del valor de 10 cuadrado le estamos adicionando este 6 cuadrado en este caso ahora tenemos que restarlo sería como restarlo de este lado y de otro lado si restamos 6 cuadrado menos 6 cuadrado nos queda 0 pero tenemos que restar para que se mantenga la igualdad de este lado tenemos que restarle también este el cuadrado del 6 se puede guardar y entonces por acá ponemos el 6 cuadrado y ahí ¿qué nos queda? ¿cuánto es 6 cuadrado? ¿cuánto no? ¿10 cuadrado? es 100 y el 6 cuadrado 12 no 36 6 veces 6 igual que 10 cuadrado es 10 es 10 veces 10 10 veces 10 es 100 6 veces 6 es 36 elevar un número a su potencia a una potencia perdón es repetir ese número este mismo número de veces no es adicionarle no es 10 más 10 eso nos daría 20 no es adicionarle 6 más 6 sino repetirlo repetir es multiplicar de hecho en inglés lo vamos a estar escuchando en el libro dice sería 10 times 10 10 veces 10 en español cuando hablamos de multiplicación decimos 10 por 10 la preposición por en inglés es by la multiplicación no se afirma como 10 by 10 si ustedes van a algún lugar a usar el inglés y entonces dicen eso se van a dar cuenta que no son los de otro lado o de otro lugar se van a dar cuenta que ustedes no son nativos parlantes del inglés eso por cierto fue lo que usaban los soldados norteamericanos y británicos cuando nacimos en la guerra en la guerra se descolaban los alemanes desfazados de británicos o de norteamericanos y les preguntaban este ¿quién ganó la serie mundial de 36? a lo mejor se sabían porque salían las noticias en los diarios pero les pedían que hicieran operaciones aritméticas y entonces se echaban de tal vez a los soldados alemanes entonces tomaban prisión por eso hay que aprender bien los idiomas entonces es 10 veces 10 que además es más razonable en cuanto a lo que es la operación aritmética o 6 veces 6 eso es elevar a la la segunda potencia lo que nos queda entonces es que B cuadrada o B veces B es igual a cuánto? tranquilo siento B cuadrada B cuadrada es siento no siento siento que estoy equivocado ¿cuánto no? 64 por lo tanto B cuadrada es 64 ¿qué me falta? le retiro el exponente ya lo retiro eso no tengo que pero acá no está sacarle la raíz de la monta le saco la raíz es una planta entonces ustedes son biólogos saben de plantas saben de raíces no en este caso estamos hablando del raíz o radical que se refiere a es como dividir esto esas veces para obtener el número original y el coeficiente original entonces lo que hago es eso lo represento con esta casita así me decían en la primaria lo pones en esta en la casita y luego te haces borras porque esto es con lo que todos padecimos en las matemáticas en la primaria con las raíces cuadradas como las que no han visto al pato una y las raíces cuadradas les sugiero que vean una en el país de las matemáticas está muy bueno para recordar un poco lo básico raíz para 64 8 veces 8 es igual a 64 entonces B es igual a 8 esto mide 8 vamos a ver si le ponemos aquí el coseno sería dividir ah si es cierto todavía no ponemos el coseno nos falta entonces B vale 8 el coseno no es 8 el lado mide 8 ahora si sustituyo en la igualdad cual es coseno la longitud del cateto adyacente que es 8 será igual entonces a 8 entre la longitud de la hipotenusa 10 esto es igual entonces a 8 décimos lo puedo expresar así es un número un número expresaba es un número racional vamos a expresarlo como un número racional 8 décimos ahí está y es corto great now let's see if you're ready for another question about trig functions which of the following equations related to trig functions is always true for every angle theta ¿cuál de las siguientes ecuaciones es cierta para cualquier ángulo la tangente del ángulo es igual al cociente del seno del ángulo entre el coseno del ángulo o el seno del ángulo es igual al cociente del coseno del ángulo entre la tangente del ángulo o el coseno del ángulo es igual al cociente del tangente del ángulo entre el seno del ángulo o la tangente del ángulo es igual al cociente del coseno entre el seno ¿cuál de esas cuatro es cierta? con base en estas tres igualdades ¿cuál de ellas será veraz? Lo que tenemos que hacer sería sustituir. O activitar. O activar las dos. O pedimos una ayudadita. Vamos a ver cómo está cambiando las tres y. Lo que tenemos que hacer es coincidencialmente, lo que tenemos que hacer es cosθ. que es el adjacent de la hipotenusa. Si quieres simplificar este gran fracción, lo que es el recíproco de la denominación y multiplicar el numerador. Entonces, esto nos da oposite de la hipotenusa times la hipotenusa de la hipotenusa de la adjacent. La hipotenusa es cancelada, y eso nos da oposite de la adjacent. Y esto nos da igual a la taneta. ¿Cuáles en la primera? Podríamos ofrecer con los siguientes tipos, pues ya. En la primera salió la igualdad. Right. Let's see how you got that. Sine theta over cosine theta equals opposite over hypotenusa, all over adjacent over hypotenusa. The hypotenusa es cancelada, leaving us with sine over cosine equals opposite over adjacent. And opposite over adjacent is the definition for the tangent of the same angle. So, for every angle theta, sine theta over cosine theta equals the tangent of theta. Buen trabajo, Isis. Entonces, esa es la definición de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Y, por medio de este, podemos tener prácticamente las magnitudes de cualquier triángulo en el universo. Como vamos a ver aquí adelante. Las funciones trigonométricas para ángulos mayores. Previously, you learned how to find the sine, cosine, and tangent of angles between 0 and 90 degrees. Here, you'll learn how to find trig functions for angles that are not between 0 and 90 degrees. Let's say you want to find the cosine of 210 degrees. How can you do that? Well, first you'll want to make a unit circle, like we have here. And a unit circle is a circle with its center at the origin, and it has a radius of length 1. So, to find the cosine of 210 degrees, we're going to want to find a point on the circumference of the circle that makes a 210 degree angle with the positive x-axis. So, to see what I mean, let's move this point down here. So, now we have a point on the circumference of the circle that's at the positive x-axis. This is 0 degrees. And now we're going to rotate, or move around the circle, counterclockwise. So, now we have an angle of 90 degrees, as you can see in the yellow angle down there. And now here's 180 degrees, and here's 210 degrees. So, this yellow angle here is 210 degrees. If we wanted minus 210 degrees, we would have rotated from the positive x-axis, but clockwise, in the clockwise direction. Positive 210 degrees was in the counterclockwise direction. Okay. So, now that we're over here, we want to find the x and y coordinates of this point, of the circumference of the unit circle, at an angle of 210 degrees. Because the x-coordinate of this point is equal to the cosine of that angle, or 210 degrees in this case. We'll call it theta in general. And the y-coordinate of this point is the sine of theta, or 210 degrees in this case. So, for this point, it has an x-coordinate of minus 0.87, or around minus 0.87. So, the cosine of 210 degrees is about minus 0.87. And the y-coordinate of this point is minus 0.5, so the sine of 210 degrees is minus 0.5. And if you want to find the tan of this angle, you can use the identity that the tangent of any angle is equal to the sine of that angle over the cosine of that angle. So, the tangent of 210 degrees is equal to minus 0.5, which is the y-coordinate, over minus 0.87, which is... I think. My name is... Previously, you learned how to find the sine, cosine, and tangents of angles between 0 and 90 degrees. Here, you'll learn how to find trick functions for angles that are not between 0 and 90 degrees. Let's say you want to find the cosine of 210 degrees. How can you do that? Well, first you'll want to make a unit circle, like we have here. And a unit circle is a circle with its center at the origin, and it has a radius of length 1. So, to find the cosine of 210 degrees, we're going to want to find a point on the circumference of the circle that makes a 210 degree angle with the positive x-axis. So, to see what I mean, let's move this point down here. So, now we have a point on the circumference of the circle that's at the positive x-axis. This is 0 degrees. And now we're going to rotate or move around the circle, counterclockwise. So, now we have an angle of 90 degrees, as you can see in the yellow angle down there. And now here's 180 degrees, and here's 210 degrees. So, this yellow angle here is 210 degrees. If we wanted minus 210 degrees, we would have rotated from the positive x-axis, but clockwise, in the clockwise direction. Positive 210 degrees was in the counterclockwise direction. Okay, so now that we're over here, we want to find the x- and y-coordinates of this point on the circumference of the unit circle at an angle of 210 degrees. Because the x-coordinate of this point is equal to the cosine of that angle, or 210 degrees in this case. We'll call it theta in general. And the y-coordinate of this point is the sine of theta, or 210 degrees in this case. So, for this point, it has an x-coordinate of minus 0.87, or around minus 0.87. So, the cosine of 210 degrees is about minus 0.87. And the y-coordinate at this point is minus 0.5, so the sine of 210 degrees is minus 0.5. And if you want to find the tan of this angle, you can use the identity that the tangent of any angle is equal to the sine of that angle over the cosine of that angle. So, the tangent of 210 degrees is equal to minus 0.5, which is the y-coordinate, over minus 0.87, which is the x-coordinate. For 210 degrees, this angle here, both the sine and the cosine were negative. So, now for this problem, try finding an angle whose sine is positive, but whose cosine is negative. So, what you're going to do is you're going to move this point around on the inner circle, and you're going to find an angle whose sine is positive, whose cosine is negative. Now, when you're ready, what does the sine is positive? Well, bien, para poder, entonces, determinar las magnitudes de ángulos más grandes que nos detendríamos tal vez en algo equivalente al triángulo de retáculo de la fin de momento, que podría haber sido algo tal vez así. Bueno, imaginen que es la línea recta. pues, el ángulo que nos interesaba sería un ángulo menor a 90 grados, o más menor que 90 grados. Este sería el ángulo recto. Una forma de poder hacerlo para cualquier ángulo, como puede ser este, este ángulo que es todo este, usamos las relaciones trigonométricas, pero tomando como modelo un triángulo rectángulo cuya longitud de la hipotenusa, esta que pueden llamar H de hipotenusa, o C, respecto al modelo que tenemos igual a C hace un momento, C, con una magnitud igual a 1. Esto me diría la longitud de la hipotenusa. y podemos incluso dentro de él, poniéndose el triángulo en un sistema cartesiano de coordenadas, o sea, dos ejes perpendiculares, los que podemos llamar X y Y, insertamos este triángulo, o primero este triángulo lo ponemos en ese sistema cartesiano, el ángulo y el A, ok, no hay problema, voy a ser así, el problema es que león se puede adelantar por el formato de texto, el texto que va a ver, el ángulo, ya, le di pausa, para que hemos adelantado todo el rollo, mejor me lo miento yo. Entonces, inserto este triángulo rectángulo, cuando lo pongo primero en un sistema cartesiano, el ángulo que me interesa lo formo entre poniendo el cateto horizontal sobre el eje de las X y entonces la hipotenusa en que se convierte, el ángulo que forma la hipotenusa con el cateto adyacente al ángulo los coloco en el punto origen de mi sistema cartesiano XY. ¿Cuál es este punto en el sistema cartesiano? Cero en X y cero en Y. ¿Correcto? Entonces, a partir de aquí puedo medir la longitud de la hipotenusa que mide 1 y la longitud del cateto adyacente. y lo que he hecho es plantar mi triángulo rectángulo en un sistema cartesiano e insertarlo finalmente si la hipotenusa mide una unidad no importa en qué la mido sin yardas kilómetros pulgadas de pulgada de dedo pulgada no importa mide 1 puedo trazar tomando esta hipotenusa como un radio como la magnitud de un radio de un círculo cuyo centro se encuentra en el punto cero cero a eso le llamo círculo unitario o el triángulo en el círculo unitario y aquí puedo deducir todas las relaciones seno o sen y tangente de cualquier ángulo por ejemplo ahí nos está marcando un ángulo de 60 grados el ángulo amarillo con la hipotenusa verde de longitud 1 mide 60 grados ¿cuánto mide la longitud de los catetos? denme a la figura pues si no supiera yo lo que sé es que como este mide 1 va a aportar a la altura máxima en el eje de Y la longitud del cateto opuesto y conozco la relación de la hipotenusa con el cateto opuesto ¿cuál es de las funciones trigonométricas o relación trigonométricas que se llevan en el rato? ¿quiénes copiaron? a ver ¿cuánto mide la longitud del cateto opuesto al ángulo amarillo? ¿cómo la decimos? ¿con cuál es un trigonométric? ¿celo o poseno o tangente? ¿no tangente? ¿no? 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 cateto opuesto y la hipotenusa conozco la hipotenusa y quiero conocer el cateto opuesto ¿cuál es la relación entonces? ¿cuál es la relación no tiene cateto opuesto ok entonces es la relación sen si yo lo que quiero conocer es la longitud del cateto adyacente ¿cuál es la función? ahora tengo conozco el valor de la hipotenusa que es 1 y quiero conocer el valor de la longitud del cateto adyacente conozco hipotenusa y quiero conocer el cateto adyacente ¿cuál es la relación? coseno entonces puedo hacerlo con cualquier esta cosa ¿cuál es la relación? se le unió sino que se se pasma ok ahí va otra vez insisto que debo cambiar el tiempo de el tiempo de sueño ok entonces y lo puedo ver esta relación la puedo determinar con este modelito en este sistema por ejemplo cambiando el valor del ángulo si el ángulo tiene 60 grados la altura del cateto adyacente opuesto será .87 como proporción respecto a la unidad 1 a la magnitud de 1 de la hipotenusa sería .87 entre 1 ¿cuánto da eso? pues .87 el seno de 60 grados es .87 ustedes tienen por ahí calculadores que tienen programadas las funciones trigonométricas calculen el seno de un ángulo de 60 grados con su calculadora ¿cuánto da? .86 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 hasta ahí me quedo pero aquí me está poniendo los decimales quiere decir que estoy redondeando a los decimales como el tercer decimal es 6 es mayor que 5 entonces lo redondeo llevándolo al siguiente dígito y me da entonces esto de acá .87 ¿cuál es el valor del coseno? calculenlo con su calculadora ¿cuánto? .5 .5 entre 1 es .5 la tangente sería la red el valor del seno entre el valor del coseno ¿cuánto da la calculadora? 1 .73 ¿cuánto? 1 .73 1 .73 hagan esta división .87 entre .5 y da 1 .74 ¿por qué la diferencia? ¿cuál es el valor del que les dará la calculadora para la tangente de 60 grados? .73 .20 .70 . 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 Esas pequeñas diferencias pueden en un momento dado ser importantes cuando uno ya está midiendo triplicar los dadegueras de fenómenos dadegueras. Entonces tengan esto siempre presente. Dependiendo del fenómeno que estés estudiando o los valores que tengan que entender a lo mejor se puede o no redondear a 1, 2, 3, 4 y 10 ¿Cabas que nos está dando entonces? El uso del triángulo o del inserto en el círculo unitario nos permite obtener los valores de los ángulos sin importar cuasear la magnitud del mismo ¿Bien? Sin la necesidad inicialmente de tener una calculadora De hecho lo que hace su calculadora es que tiene programado el triángulo unitario Y a través de operaciones de esa misma ética simple que es la determinación de las proporciones del triángulo del teorema Pitágoras puede calcular cualquiera de estas razones Bien Correcto Ahora nos pide que tratemos Las magnitudes para el caso de un ángulo menor a 90 grados Las magnitudes de los catetos o las coordenadas en el espacio tridimensional cartesiano bidimensional cartesiano del triángulo B y tri Ya me estoy haciendo por los contatos B y tri Finalmente este punto 87 es la longitud sobre el eje de X Este va aquí es 0.87 en el eje de valor de X La coordenada sería 0.87 con el Y con el X y 0.5 o la mitad de la longitud del radio del círculo mitad Otra vez Ahí va Ya está Bien Entonces tenemos esta es la mitad de la longitud del triángulo del triángulo inserto en el círculo de radio 1 o círculo unitario Y tenemos un punto en las coordenadas positivas positivo, positivo Podríamos entonces medir el ángulo de un de una hipotenusa sin importar ni cuál de los cuadrantes este Aquí ambos valores son positivos más 0.5 más 0.87 ¿Qué pasa si lo pongo acá? Pues ahora X es negativo o la la magnitud del cateto adecente es negativa mientras que el cateto opuesto es positivo o sea Y es positivo Me quedó un gran problema Lo bueno que sea de 135 grados lo voy a hacer de 120 grados Mañosamente ¿Cuánto miden el cateto adyacente y el cateto opuesto? El cateto opuesto al ángulo que ahora mide 120 grados ¿Cuánto mide? Lo mismo que en el ángulo de 60 grados ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? Menos .5 El mismo valor absoluto del ángulo de 60 grados solo que ahora es negativo Es negativo este valor acá Ahora voy a cambiar el ángulo a que mida 240 grados ¿Cuánto mide el cateto adyacente? ¿Cuánto mide Menos .5 lo mismo lo mismo que el anterior que el de 240 creo que el de 120 120 ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? El mismo valor pero absoluto Ahora lo voy a cambiar a un ángulo de 300 grados Lo que varía es el signo ¿Sí? y eso es lo que tiene que ver con esta pregunta que nos plantearon Tratemos de encontrar un ángulo cuyo seno sea positivo y el coseno sea negativo En ese caso ¿Cómo es el seno? El seno y el coseno el coseno es positivo .5 Nos está pidiendo que encontremos un ángulo entonces este no cumple este ángulo de 300 grados no cumple este requerimiento un ángulo cuyo seno sea positivo y el coseno sea negativo ¿En qué cuadrante tenemos que poner el radio igual a un la hipotenusa? Ahí está el cuadrante positivo o negativo ¿Dónde lo ponemos? Para tener esta proporción ¿Lado izquierdo? Lado izquierdo arriba ¿Acá? No importa cuánto mida mide 120 grados casualmente lo puse ahí ¿El seno es positivo? Sí ¿El coseno es negativo? Sí Vayamos a lo que sigue Ok Now try playing with this immediate circle and see if you can find some patterns For example let's set this to 20 degrees 20 degrees is right over there The sine of 20 degrees is 0.34 Let's make a note of that The sine of 20 degrees is about 0.34 Ok Now let's set it to negative 20 degrees So that would be a 20 degree rotation in the clockwise direction So that would give us a measure of 340 degrees and it's right over there Now the sine of 340 degrees is minus 0.34 which was negative 1 times the sine of 20 degrees So it looks like there's some patterns here in terms of sine, cosine and tangent on the unit circle See if you can find a pattern or relationship between the sine of an angle and the sine of that angle supplement which is 180 degrees minus that angle Well Can we find a general between the sine of an angle and the sine of the sine of 180 minus any of an angle What of these four is the relation between these two The value of the sine of this angle y la diferencia entre 180 y el valor de la an el seno negativo más menos el seno o dos veces el seno ¿Cuál sería? ¿Alguna sugerencia? ¿Cuál? 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 No, no. ¿Qué tenemos en el interior? ¿Verdad? ¿La primera? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? que se ve, aquí. Si tienes un ángulo de θ, 180 grados menos θ es esa punto reflejada sobre el ángulo de la y. En ambos casos, el ángulo de este ángulo es siempre el mismo. Por lo que el ángulo de esos ángulos es siempre el mismo. Bien. Vamos a graficar las pulsiones trigonométricas, los valores de las pulsiones trigonométricas para ángulos diferentes. En este tutorial, puedes ver lo que son los gráficos de diferentes funciones sin, cos, y tan, y tan son las funciones. Aquí es un gráfico de una función sin. Puedes ver que la input es en radians, de dos pi radians aquí. Puedes ver la función que está siendo graficada aquí. Esta función es y iguales 2 times the sine of 2 theta. So, if we put theta equals pi over 4 into this function, then we get an output of y equals 2. You can switch which trig function is being graphed here by pressing down this button here. You can switch it to cosine or tangent. And each of these trig functions has an amplitude. Amplitude. Indicated by by the letter a, a frequency indicated by the Greek letter omega, and a phase indicated by the Greek letter phi. And by dragging these sliders, you can change these three different parameters of the function. So, first off, which parameter is it frequency, amplitude, or phase? Which one of these three changes the height of sine and cosine functions? Well, we're going to grafic functions trigonimétricas. Finalmente, cuando tenemos una relación entre los lados de un triángulo, tenemos terminado un valor de ángulos entre esos lados. Y para cada, voy a poner aquí rápidamente, repetir el triángulo unitario, tenemos X, Y, e imaginemos que este es el lado, esto es uno, imagina que es un círculo, porque tenemos un círculo que se va ahí, e insertamos el radio de uno, y entonces se ha formado nuestro triángulo rectángulo. Y aquí tenemos entonces un valor de X, para este punto de donde atraviesa el radio de uno, o se une al círculo, tenemos este valor de X, y este valor de Y. Entonces, para cada valor de X hay un valor de Y. Esto es una función, ¿correcto? Y la relación la puedo obtener a través de las funciones trigonométricas, como puede ser la relación seno. Seno de X es igual a Y seno de la relación, ¿no? Como conozco Y, pues obtengo el seno de X. Finalmente, yo puedo tener para una función trigonométrica seno de X igual a Y, para un valor de X, cualquier valor, un valor equivalente de Y. eso me lleva a ¿qué? ¿a qué? ¿a qué? Cuando grafico para un valor de X, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? Háganlo ahorita rápidamente. Hagan una tabla en su cuaderno, una tabla de X y Y. La relación es trigonométrica del seno. Si X vale 0, comencemos por ahí, si X está en el origen, ¿cuánto vale Y? Calculando. Con esta igualdad, la función seno. Y vale el seno de X. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Si X vale 1, 0.017. 0.017. Ok. X2, 3, 4, 5, 6, llévenlo hasta 10. y 0, y 0.017. y 0,817. y 0,817. y 0,818. y 0,817. Gracias. ¿Cómo van cambiando los valores? ¿Van aumentando, van distribuyendo, se mantienen constantes? ¿Van aumentando? ¿Hasta cuál llevan ahorita? Porque tú vas en el quinto, tú vas en el tercero. ¿Van aumentando los últimos 5 valores? ¿Cuánto equipare 2? 0.054 0.034 ¿Cuánto equipare 3? 0.052 ¿Cuánto x vale 4? 0.06 0.06 ¿Va aumentando 1, 3, 5, 6? ¿Vas 5? 0.08 0.08 Sáltense hasta el 10 0.17 ¿0.017? 17 Ah, 0.17 O sea, 10 veces el primer 0.17 ¿Para 20? 0.342 Recuerden, X son ángulos. Estamos uniendo el valor del seno de un ángulo. ¿Cuánto es 20? 1.342. 3.40. 34. 30. 0.5. 40. 0.64. 40. ¿Me dijiste 64? 0.64. 0.64. ¿Para 50? 0.63. Vamos. ¿Para 70? Ah, sí. ¿50? Sí. ¿60? Ah, rato. 60, sí. Me falté. 0.86. ¿70? 0.93. 80. 0.28. 90, 1, ok, 1, es para 90 grados, o sea, esto, vámonos a un ángulo mayor a 90 grados, 100, punto 98, 120, ¿cuánto? 120, 130, 160, 130, 140, 140, 150, ¿cómo son los valores? 120, llegan a un valor máximo, es 1, y luego empiezan a bajar en la misma forma, hasta que llegan a 0, y luego, de ahí sale esa forma como de ondas, como de olas, o cómo, qué forma tiene esto, un monte, el monte de Venus, y cómo era Venus, ¿quién era Venus, la diosa del amor, entonces, y esta es la función seno, del monte de Venus, ¿bien? Bueno, ahora, lo que vemos está formando una serie de montes o senos, ondas, las funciones trigonométricas nos describen tanto triángulos como ondas, como círculos, o sea, casi cualquier figura en el universo, cuando hablamos en particular de las ondas, lo que aparecen son tres cantidades a partir de las cuales podemos determinar cualquier tipo de onda en sus magnitudes, puede, por ejemplo, llegar hasta aquí, este puede ser el valor igual a 1, este puede ser igual a, bueno, de hecho no es pi, aquí sería un medio de pi, aquí sería pi, este es pi, este es un medio de pi, este es pi, más un medio de pi, ¿correcto? es pi, más otra mitad de pi, es decir, entonces, esto es la magnitud, ¿cuánto tarda en regresar del valor de pi, de valor de cero, pi, al valor de cero pi, después de haber alcanzado un valor máximo y mínimo en el valor de y, pues tarda todo esto, a lo mejor podríamos lograr que se repitiera más rápido ese subida y bajada y a eso le llamamos, ¿cuántas veces tardaría en subir y bajar para llegar a pi? ¿cuántas veces por algo así le llamamos frecuencia? ¿bien? Otro es, por ejemplo, esta altitud, en el caso del triángulo unitario, ¿bien? ¿tendríamos que la altura máxima cuánto fue? ¿en los crámenes que pudiéramos ustedes ahorita? 1, aquí está dando 2, sería una onda quizá un poquito más pequeña, llega a un máximo de 1, llega a un mínimo de 1, etcétera, ¿bien? Bueno, esta sería la, qué tan, este, qué tan arriba o qué tan abajo queda la onda, ¿bien? Eso sería la amplitud, y la fase tiene que ver con dónde se encuentra la onda en el espacio, a lo mejor no está exactamente aquí, sino que podría estar tal vez acá. Tiene aproximadamente la misma amplitud de esta distancia de aquí a acá, que de aquí a acá, ¿bien? Tiene más o menos la misma altura, ¿bien? Pero está como desplazada. Bien, ¿cuál parámetro cambia la altura del seno, las funciones del seno y el coseno? ¿La frecuencia, la amplitud o la fase? La frecuencia es cuántas veces se repite, para llegar aquí, la amplitud es la altura, a partir del origen, y la fase es donde se encuentra en el espacio. ¿Cuál de esas, cuál de esos tres parámetros cambia la altura del seno y el coseno? ¿Cuál? ¿La amplitud? Correcto. Vamos a cambiar la amplitud, que la amplitud es, es la amplitud A. ¿Se fijan? Esta es la frecuencia, y esta es la fase. Great. Your next job is to figure out which parameter changes how quickly these functions repeat. And remember, A is amplitude, omega is frequency, and phi is phase. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál parámetro cambia qué tan rápido se repite? Si cambiamos la frecuencia, aquí tarda una pi en subir y en bajar. Si la duplico, paso de, aquí está en rojo, aquí vale dos, dos. Si lo duplico, dos por dos, cuatro, ahora hay dos ondas entre cero y pi. Si lo duplico ahora a ocho, por ejemplo, ¿cuántas ondas hay entre cero y pi? ¿Cuál es la frecuencia? Ok. So you found that frequency, or the omega down here, affects how quickly the function repeats. Recall that the period of a function is how long it takes to repeat itself. So this sine function here goes up, comes down, and right here. Here it starts repeating itself. And this length here, which is pi, is known as the period. So as you increase this frequency omega, how does that affect the period? Bien. Si modificamos la frecuencia, ¿qué sucede con la distancia desde cero hasta pi, que es el periodo? Aumenta el periodo, disminuye el periodo o no tiene efecto? Si aumentamos la frecuencia. ¿Cuál de las tres? Si aumento la frecuencia. La frecuencia vale dos. Si la aumento a cuatro, ¿qué pasa con el periodo? El periodo es la onda, no el valor de pi. Pi vale pi. Aquí para este periodo, para esta onda de frecuencia dos, el periodo mide pi. Si vale cuatro, ¿qué pasa con el periodo? ¿Cuál es el periodo? Es la distancia entre este punto y este punto. O sea, de que sube, baja, alcanza el máximo, baja, alcanza el mínimo y regresa a su posición original. Es como, les digo que esto sirve para medir ángulos, ondas y círculos. Una onda, en una onda es más lugar a dos. Ahí está en dos. Aquí. En esta onda, para un valor de X, hay un valor de Y igual a cero. Se aumenta X, va aumentando Y, hasta que llega a un máximo y luego disminuye, regresa al cero, pero luego disminuye a un valor mínimo y luego sube hasta el cero original, pero habiéndose desplazado horizontalmente hacia la derecha en el plano cartesiano. ¿Qué pasa en el círculo unitario? El círculo unitario lo puedo trazar así. Empieza en cero, alcanza un valor máximo, luego un valor máximo, luego disminuye a cero y luego sigue disminuye a un valor mínimo. Y para que sea círculo, tengo que regresar al origen. Tengo que regresar al valor original en Y. Entonces, una onda es como un círculo que se ha desplazado. ¿Qué pasa? Son lo mismo. Trigonométricamente son lo mismo. Lo que varía es cómo se encuentran en el espacio cartesiano. Digamos que un círculo está estático, mientras que una onda es dinámica porque se desplaza. Pero ambos los puedo describir con funciones ergonométricas. ¿Bien? Ya se me sirve a organizar hasta acá. Entonces, ¿el periodo cuál es? Haciendo la analogía de la onda con el círculo. Lo que tardó en partir del punto original y regresar al mismo punto original. Por eso el periodo es este. Lo que puede suceder es que el círculo gire más rápido. ¿Qué pasa si el círculo gira más rápido? Pues va a ser esto. subió, bajó, subió, bajó, más rápido. Si es al doble, aquí tengo la frecuencia con un valor de 2. La rapidez es frecuencia. ¿Cuántas veces subo y bajo? Poñear el tiempo sería la frecuencia. Si lo hago despacio, la frecuencia es baja. Si lo hago rápido, la frecuencia es alta. El valor. El número es más grande. ¿Bien? Entonces, si yo aumento, lo duplico, el valor de la frecuencia, ¿qué pasa con el periodo? Aumenta. El periodo es la distancia de que salgo del punto original y regreso al mismo. De que salgo del punto original y regreso. ¿La frecuencia con la que gira un círculo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no es lo mismo que uno, dos, esa es la frecuencia. El periodo es simplemente el tiempo que tarda en un mínimo largo y regresar al punto original. Por lo tanto, si se trata de una onda que se forma cuando se desplaza, al aumentar la frecuencia, eso disminuye el periodo. Al periodo, en fenómenos calculatoros, también lo llamamos de otra manera, es finalmente la distancia entre este punto y, bueno, una vez se vaya subiendo, déjenme lo guardaré otra vez a dos. Ahí está dos. La siguiente cresta de la onda está acá, ¿correcto? Aquí está la cresta de una onda y aquí está la cresta de otra onda. Y esta longitud es igual a esta longitud. La longitud del periodo es igual a la longitud entre cresta y cresta o entre Valle y Valle. Valle y Valle, vamos a ver, periodo, pi, cresta y cresta, Valle y Valle tienen la longitud. Por eso a esto le llamamos, nojito de onda. El periodo es lo mismo que es la longitud de la onda. Son sinónimos. Longitud de onda y periodo son iguales, son lo mismo. Solo que en trigonometría a esta longitud, digamos, periodo, en espectroscopía le llaman longitud de onda. Incluso en espectroscopía la representamos con la letra lambda. ¿Bien? Y por ahí, no, espectroscopía es el uso de la luz para la relación de la luz con la materia, la interacción con la materia. Y cuando hablamos de ondas electromagnéticas, por ejemplo, o ondas de sonido, o ondas, que es decir, ondas acústicas, ondas mecánicas, también aparece otro número, que es precisamente este de aquí. ¿Cómo dijimos que se llama este? Frecuencia. Y decimos entonces que la frecuencia, nada más que no la representamos con omega en física, la representamos en lugar de omega es la letra ni griega. Decimos que la frecuencia es inversamente proporcionada a la longitud de onda. Cuando la longitud es grande, ¿qué pasa con la frecuencia? O sea, es pequeña. Cuando la longitud es pequeña, la onda es grande, la longitud es grande, la longitud es grande. Entonces, vemos aquí por eso que cuando aumento la frecuencia, disminuye el periodo, porque el periodo es la longitud. ¿Ya está claro? ¿Llamas entendible? ¿Sí? Si llamas... ¿Para qué caramba sirve esto? Cuando estamos estudiando luz, cuando estamos estudiando sonido, o cuando estamos estudiando... ¿Quién está en hidrogeología? La mayoría está en hidrogeología. O sea, algo que van a tener que aprender a hacer, por ejemplo, para hacer muestreos en cuerpos de agua, en playas, en costas, van a tener que medir la frecuencia del oriente. Van a tener que medir olas, bondas, porque eso habla de la energía en el cuerpo de agua, de la energía mecánica. Mientras más grande sea la frecuencia, más grande es la cantidad de energía en el sistema. Entonces hay que aprender a contar olas. Y hay que aprender a determinar la cantidad de energía en el oleaje. Y eso depende de la frecuencia. Incluso, ¿cuánto va a tardar al llegar a la siguiente ola? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la siguiente ola? Depende de estos tres parámetros. Lo que nos falta es el parámetro de la altitud. Y es con uno con el que Dios tiene mucho cuidado. Para eso es esto. Por eso es que debe... Next, try making a graph whose period is pi over 2. The graph of this sine function right now is a period of pi. So it looks like you're going to have to increase the frequency. Bien, ok. Ahora, tenemos el periodo. El periodo es igual a la longitud de la onda. Hagamos una gráfica con un periodo de medio pi, o pi entre 2. La mitad de pi. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál de estos tres modifico? ¿La amplitud, la frecuencia o la fase? La frecuencia. ¿Qué hago con el valor de 2? ¿Lo aumento o lo disminuyo? Lo disminuyo. ¿En cuánto lo disminuyo? ¿En cuánto? ¿A 1? O sea, la mitad. ¿En cuánto lo disminuyo? ¿Sí? Ahí tengo. ¿Será? ¿Qué pasó con el periodo? El periodo está aquí y termina ya. Al disminuir la frecuencia o aumento de la longitud. Es al revés, recuerden. Es el inverso. Debo duplicarlo. De 2 a 4. Y ahora no me sale. Ahí está. ¿Qué pasó con el periodo? Era este. Ahora es la mitad. Es medio pi. Y a ver si está correcto. Es fácil confundirse. Es fácil confundirse. La única manera en la que podemos reducir la probabilidad de que nos equivoquemos, la probabilidad de error, es repetir e insistir mucho en revisar este tema. Ahora nos pide cambiar la fase. ¿Qué sucede? ¿Cómo cambiamos o cómo afecta a la gráfica cambiar la fase? ¿Traslada la gráfica verticalmente, horizontalmente, diagonalmente o no le hace nada? ¿Verdad verticalmente? ¿Cuál es la primera, segunda, tercera o cuarta? La segunda. La segunda. Correcto. Bien. Si aumento o disminuyo, estoy desplazándola horizontalmente. Bien. ¿Qué? So in this tutorial, you saw that the amplitude, or the number that you're multiplying the function by, affects the height of the function. Frequency, which is the number in front of the theta here, affects how often the function repeats, and increasing the frequency makes the function repeat faster. And phase is the angle that you're adding over here, and it shifts or translates the function horizontally. Con esto, ya entendemos mejor las funciones trigonométricas. Y por ejemplo, nos sirven para medir cosas que serían un poco imprácticos. Necesitamos que miras la longitud del árbol que nos pidieron que estudiáramos. Ahorita te paso a la cinta métrica y me avies cuando estás ahí arriba. ¿Cómo lo podemos hacer para medir la altura de un árbol? Necesitamos que sí una cinta métrica, un compás, luces y sombras. Si está el sol acá, está iluminando, está proyectando una sombra, medimos la longitud de la sombra, el ángulo que forma y qué función usamos. Queremos conocer el cateto opuesto, conocemos el adyacente y el ángulo. ¿Cuál es la función? En relación a esos tres, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. Entonces, con las funciones trigonométricas podemos conocer el mundo. Y lo seguiremos conociendo la próxima clase cuando hablemos de potencias, exponentes y logaritmos. Por hoy fue todo. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias. Gracias.